Emanuel Noy, para cantar este tema. Emanuel Noy. Emanuel Noy. Emanuel Noy, para cantar este tema. 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 No me muestro lo que yo sé No me muestro lo que yo sé Yo solo quiero cantar hoy Y no, ni como de ti No me lloré por ti, no me lloré Tan solo, no me lloré Tan solo, no me lloré Y yo solo quiero dar tu beso, Roma No me lloré por ti, no me lloré Como me lloré por ti, no me lloré Ahora no me lloré, Roma ¡O que para la toque! ¡Vaya, vaya! No me lloré por ti, no me lloré por ti ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya!